Música Recuerdo aquella noche allá en la plaza Tus labios murmuraron que eras mía Y en las torres y a veces en las campanas Resonaron con voces de alegría Añoranzas, añoranzas Música Más tarde el huracán de las pasiones Y hay razón, pobrecita vida mía No sé si yo fui mal o tu perdura No he podido saberlo todavía Añoranzas, añoranzas Música Más tarde sé que vas riendo siempre No has podido olvidar que fuiste mía Y es acaso tu risa cual un velo Aunque ocultas tu gran melancolía Añoranzas, añoranzas Música Muchas veces volví a la plaza aquella Añoranzas, añoranzas Cerré en los ojos y te vi a mi lado Las campanas te hablaron con mi pena Por mi corazón, por tu ha llorado, añoranzas, 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 añoranzas de nadie. ¡Gracias!